Buenos días, mis amigos de Sudamérica. Aquí llegando al final de la semana, pero siempre en movimiento. Así es. Provime, programa Viva Mejor. Siempre adelante. Bien, amigos, es posible correr dentro de casa. Yo di 150 vueltas aquí, desde mi sala hasta mi dormitorio. En 25 minutos aproximadamente. ¿Sabes cuántas calorías quemé? 377 calorías. Entonces, no dejes de estar en movimiento. El mensaje de hoy está en el libro de Salmos 89. Este Salmo es considerado como el Salmo del pacto. Dios haciendo un pacto con su hijo David. Y más adelante, ese pacto alcanza a Jesús, de quien fue el Rey, y es el Rey del Universo. Y ese pacto con Él es eterno, y contigo y conmigo también. Aunque David y su generación no fueron fieles totalmente al pacto de Dios, y nosotros también. Pero Dios en este Salmo te presenta que Él es fiel y nunca fallará. ¿Sabes? Algo interesante. En este Salmo nosotros encontramos desde el primer versículo la palabra misericordia. Para que un pacto sea establecido, para que un pacto sea firme, sea recíproco, tiene que haber ahí dos partes, Dios y el ser humano. Y para que un pacto sea realmente duradero, tiene que haber dos palabras claves, vitales. La primera es amor. Amor. Por eso que la palabra en hebreo para misericordia es jesed. Y jesed se puede traducir como amor constante, amor duradero. La misericordia de Dios es un amor verdadero. Un amor permanente. Porque Él te ama a pesar de lo que nosotros seamos. Entonces, esta palabra misericordia, ¿sabes? Se encuentra en este Salmo siete veces, querido. Siete veces. Otra palabra para que el pacto sea recíproco en fidelidad, justamente es la palabra fidelidad. Y la palabra fidelidad se repite también a través de este Salmo siete veces. ¿Tú crees que eso es casualidad? El número siete en la Biblia significa perfección. O sea, el amor de Dios y su fidelidad es perfecta. Es perfecta para ti y para mí. El mensaje de Dios esta mañana aquí en este Salmo es, Hija, hijo, si hay alguien que te ama tanto, si hay alguien que es fiel y leal a ti, soy yo tu Dios Todopoderoso. Esa roca, esa salvación, ese escudo, como se lo presenta también aquí. Y David en el verso 26 lo llama, mi padre es fiel, voy a confiar en él. Quiero contarte una historia donde Dios fue fiel a su pacto y a su misericordia para con nosotros. Éramos 22 jóvenes. Habíamos salido de la universidad para viajar lejos desde nuestro país en Perú hasta la frontera con Brasil en Ciudad del Este. Cinco días de viaje por ómnibus. Pero allá estábamos jóvenes con entusiasmo trabajando desde diciembre y enero del verano 98. A fines de enero, infelizmente, nos alcanzó una de las peores crisis financieras que nosotros habíamos alcanzado. Un dólar era un real. De un día para otro, un dólar ahora era cinco reales. Imagínate. Entonces las personas comenzaron a devolver los libros. Ya no querían más comprar libros. Y nosotros dependíamos de la venta y del dinero para volver a estudiar. Prácticamente ese año estaba perdido. Hasta pensamos, ¿cómo vamos a hacer para conseguir dinero y volver a nuestro país? Porque estudiar ya era casi imposible. Pero ¿sabes qué haces cuando te llega una crisis? Te sientas a llorar, acabas con tu vida, ya no hay más salida. No. Quedamos, pasamos la noche entera clamando a Dios, orando. Comenzamos a ayunar los días sábados. Comenzamos a trabajar y dijimos, bueno muchachos, vamos adelante. Vamos a pensar que estamos llegando recién. Queda el mes de febrero, el mes más corto. Pero vamos a sudar. En nombre de Jesús vamos a ir adelante. Y comenzamos y trabajamos arduamente, orando y trabajando, orando y trabajando. Llegó fines de febrero, cuando yo me senté para poder cerrar las cuentas con mi director de todo el equipo. Él abrió los ojos y dice, no, no creo, no creo. ¿Cómo ustedes consiguieron vender esa cantidad? 38 mil 560 dólares. Él tenía 12 equipos en todo el Paraguay. Chilenos, peruanos, bolivianos, paraguayos, etc. Argentinos. Y él dice, ustedes estaban en el epicentro de la crisis. Y como ustedes, yo ya, yo ya di por fracasado a ese equipo. Yo le dije, de rodillas y con mucho sudor. De rodillas y con mucho sudor. Porque Dios es fiel. Dios hizo milagros, querido. Las puertas se abrieron nuevamente. La gente comenzó a comprar los libros. Y en un mes, en el mes menos indicado, conseguimos una media de 1300 dólares por cada muchacho. Todos regresamos a estudiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es eterna. El amor de Dios es eterno. Vamos a amarlo. Vamos a responder. Vamos a también prometer ser fieles a Él. No porque nosotros podamos. Más sí porque Él, cuando viene y habita en nuestro corazón, mediante el Espíritu Santo, tú y yo podremos ser vencedores. Podremos ser fieles. Y podremos amarlo las 24 horas del día. Es posible ser fiel. Que Dios te ayude. Que Dios te bendiga. Y que juntos avancemos. Comprendiendo que el amor y la fidelidad, la misericordia y la fidelidad de Dios son abundantes y para siempre. Amén.